Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el... en SeaWorld. Acabamos de bajarnos del Kraken. Muy bueno. Es una atracción de esos que tú dices que vale toda la pena. Solo la entrada se paga... Solo la entrada se paga, con solo esa atracción ya se paga toda la entrada. Es una cosa loca y la... Es una cosa loca y es... Es absurda, la montaña ruta es absurda aquí. Cuál es la vista por acá para que vean. Un remato. Primero van sumiendo y luego es una caída y muchos giros. Adiós. Vamos a ver si voy a enfocar más cerca. Mira si voy a enfocar más cerca. Eso es caída al vacío Bueno, pues súper bueno Me ha gustado mucho Y el día estaba riquísimo Estaba lloviendo, pero Parece Bogotá Yo empiezo a ser solo otra vez Le damos para la siguiente Que es una especie de barquito Te mojas y todo Qué verdad que no puedo grabar Están gritando Es muy buena esa atracción La recomiendo, la recomiendo Véngase para acá A Universal A Universal No, sino a A SeaWorld Muy bueno Chao, chao Es el Kraken